Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprender, amor en el pasado Vem, 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 vem Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Cantaré Cantaré De blue, dipinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo, está lejos de paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh oh, cantaré, oh oh, el blue, distinto de blue Felice de estar en la zona, me, 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 me Chobi Chobiヤ pi hearts Chobi Choba Chobi Choba Chobi 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 Choba Cada día yo te quiera amar Cuando se marea dolores Cuando se quema el damore Cuando se imala su vela Cuando se imala su vela Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré La mujer que me quería, no la pueda comparar